¡Athletic! ¡No! ¡Athletic! ¡No! ¡Athletic! Dale, che, quedémonos en casa. Yo estoy en casa. El Salman Miss está en casa. Quedate en tu casa. Guasco sabemos de fe, templanza y fortaleza para enfrentar esta pandemia. Los leones nos quedamos en casa. Quedate en casa. En esta Argentina de Cádiz, por favor, en esta cuarentena, quédense en casa. El león está en su casa. Yo estoy en mi casa. Quedate en casa. Tanto en Escalería como en Argentina, os decimos, quédate en casa. Vamos a quedarnos acá en casa, para que todo esté acá bien. Cuidate vos y cuidanos a todos quedándote en casa. En el oeste de Buenos Aires nos quedamos en casa. Quedémonos en casa. Cuidémonos todos mutuamente. Echete y quere, anima de saque duro de atleta. Ni echean quere en su país. En este momento, lo que toca es quedarse en casa. Hagámoslo. En el oeste de Buenos Aires nos quedamos en casa. Que sean milagros. Yo estoy en casa. Vos quedate en tu casa. Y un beso a todos y ya salimos, vamos a salir adelante. Va a haber huevos o no, para aguantar la cuarentena. A quedarse en casa unos días más. Y a recuperarnos. Vamos, nos vemos. A un paureones. Es tiempo de quedarse en casa. mm2 0 2 5 2 ¡Gracias por ver el video!